Ya estamos aquí, como hemos dicho antes de nuestra publicidad, vamos a recrear una clase de inglés, imaginémonos que estamos en la plaza mayor número 21 en el primero C, International Immersion Institute. Tenemos aquí a Nuria y a Belisa, que son las profesoras, y nosotros pues los alumnos más avanzados que tienen. ¿Cómo sería, Nuria, una clase de inglés? Pues vamos a hacer un ejemplo. La clase de inglés en nuestras aulas son todo en inglés, pero como estamos en la tele, vamos, para que nos entiendan todas las audiencias, vamos a hablar en español y en inglés. Pero en nuestras clases se habla todo en inglés y se explica de manera que quien no tiene tanto nivel pueda entenderlo perfectamente, ¿ok? Muy bien. ¿La clase de inglés? No es mi problema, por favor. No es mi problema. El móvil en la mesa no se tiene. Fuera el móvil. Ok, por favor. Claro. Ok. So, our topic for today, the class that we're going to be giving today, is about money, ¿ok? So, the question that I gave you earlier before we went to break was, is money everything? What do you think about money? ¿El dinero lo es todo? ¿Qué pensáis del dinero? No, no lo es todo. Money can buy a clock, but not time. Yes. Exactly. Money can buy a clock, but not time. Correct. That's a very interesting point that you made. Good. Yeah. There are many expressions that we have both in English and in Spanish that talk about money, but when you translate them, they do not mean the same thing. Aquí sí, porque el dinero puede comprar un reloj, pero no puede comprar el tiempo, y qué verdad es. Bueno, lo que está claro es que el tiempo es oro. El tiempo es oro, sí. El tiempo es oro, pero ellos no dicen el tiempo es oro. ¿Cómo decís vosotros? They say time is money. Ellos dicen el tiempo es dinero. Time is money. Time is money. Time is money. Me lo tengo apuntado aquí. Perfecto. Time is money. Os voy a decir cada vez que lleguéis. Sí, más en televisión. Cada vez que os enrolléis mucho os voy a decir time is money. Ah, es que lo tenemos todos los días. No, yo no, porque yo siempre cumplo los tiempos exactos. ¿Y cómo decimos me ha costado un ojo de la cara? ¿Un ojo de la cara? Pues ellos dicen... It costs an arm and a leg. An arm and a leg. Desde el cuerpo. That's right. So it's completely different. The expression completely changes. It costs an arm and a leg. Ellos dicen me costó un brazo y una pierna. Nosotros decimos ojo, riñón, me costó un riñón. Es una parte del cuerpo, pero diferente. Entonces hay veces que los españoles lo traducimos literalmente y decimos me costó a kidney. A kidney? No, please. We went and understand. Okay. Arm and a leg. Okay. ¿Cómo se diría, por ejemplo, qué timo? What a gimmick. It's a complete gimmick. It's a... Gimmick. Okay. ¿Cómo es? What a gimmick. Qué timo es gimmick. Yes. What a gimmick. What a gimmick. Okay, what a gimmick. A rape off also, right? That's right. Okay. Y ahora que estamos así con el tema de los catalanes, ¿cómo se dice Eduardo es un agarrao? Muy bueno. Okay. Agarrado. Que no es literal, ¿verdad? Expensiones en español. No quiero decirlo de manera literal. Que nosotros en español tenemos mucho talar. Tenemos racano, racano, tacaño, tenemos agarrao. So, en inglés, there's a few other words that we could use, such as cheap or stingy. We could use both of those. The same as you guys have several expressions. We could use cheap or stingy. ¿Te pasa a veces que no te entienden? Yes, sometimes. Se me había ocurrido así, por casualidad. Digo, a lo mejor le pasa a una vez que no le entienden. Bueno, pero intentamos hablar bastante despacio, en clase, con pausa, con repetición, para que se pueda entender. Ya podíamos hablar español como habla ella. Sí, sí. O sea, inglés como habla ella español. Desde luego, desde luego. Sí, estos dos, ellos usan menos palabras. Nosotros tenemos, la lengua española tiene muchísimas más vocablos para designar. Agarra, dota, caño, muchísimas. Pero ellos usan más, stingy es uno de los más comunes. Stingy. Stingy, Virginia. Stingy. Nos lo aprenderemos. Bueno, pero estamos aquí aprendiendo un poquito lo que es la manera, o sea, todo lo que tiene que ver con el dinero, pero hablándonos un poquito, las clases habituales, qué duración tienen, cómo lo hacéis. Vale, hay dos maneras que nuestras clases tienen. Pueden ser o bien de una hora o de dos horas, dependiendo en la clase que eliges. Y tiene, por supuesto, distintos precios. Esos son para los adultos. Luego, para los niños siempre son dos horas seguidas. Y como en nuestras clases, como puedes ver, son lúdicos, es hablado, siempre haciendo juegos o teatros o conversaciones o debates. El tiempo vuela. Time flies. Time flies. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de lo que es el centro, que está en la mismísima Plaza Mayor, ¿no? No, uno no se puede perder. No, en la Plaza Mayor 21 tenemos en el primer piso nuestra academia y son como son grupos reducidos. La academia tiene tres aulas que son pequeñitas, muy cosy, muy cómodas, muy confortables y damos ahí nuestras clases con nuestros grupos reducidos. Pero sí, estamos en la misma Plaza Mayor. Siempre es un buen momento para marcarse este reto que todos deberíamos de aprender. ¿Cuándo empiezas tú? No, no, perdona. Yo estoy en ello. Yo estoy en ello poco a poco, de verdad. Aquí solo estoy haciendo teatro, hombre. Pero ten en cuenta que yo estoy en inglés perfecto. Te iba a corregir un poco. Estaba a punto de corregirte con el inglés, pero no me he atrevido del todo. Entonces, Edu, que está prometiendo cosas que a lo mejor no va a cumplir. ¿Qué diríamos? ¿Qué expresión con dinero hay que cuando hacemos una promesa? Fulfill a promise. You say, put your money, put your mouth where your money is. Fijaros, dicen, pon la boca donde el dinero está. Esto en español sería rarísimo y significa cumple tus promesas. ¿Y cómo es? La traducción es... Put your money, put your mouth, put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde está tu boca. Exacto. Es una expresión rarísima que se usa mucho. Sí. Que se usa mucho y es pon tu dinero donde tu boca está. Entonces, fijaros que no tienen nada que ver las expresiones y los idioms, que estos son idioms, no tienen nada que ver con el español. Decimos, cumple tus promesas. Nosotros no tenemos... Pero cuando oyes esto, de repente dices, ¿qué ha dicho de dinero? ¿Qué ha dicho de boca? Pues que cumplas tus promesas. Así que, Edu... Put your money where your mouth is. Sí. Ahora me lo he echado, lo propio. Put your money where your mouth is. Más o menos. That's right. It was pretty much. Muy bien. Tenemos ya que despedirnos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Les dejamos ahora mismo con el volante. Pero vamos a despedir como se tiene que despedir. Chicas, mañana más y mejor. Sí. ¿Vas a retirarlo en inglés para despedir esta clase de inglés? Lo iba a hacer, pero voy a ser un señor. Un caballero. Melissa. Bye, everyone. And thanks. And we look forward to seeing you in the Plaza Mayor 21 Primero C and International Immersion Institute for one of our fantastic English classes. Thank you. Ah, yes. Adios.